Amigos, todo el mundo está sacando récord Te metes en YouTube, en el inicio, suscripciones, récord, 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 récord ¿Qué está pasando? Y con los pranks llueven, abundan Te tiras un pedo, te sale un super prank ¿Qué está pasando? Y el por... A Booyer le ha pasado un 193 Tengamos en cuenta que su récord es un 179 Hey chiste, no se enojen Escuchen, a Roberto también ha subido su récord Con ayuda de la gente, porque a parecer le costó No es mi opinión, es lo que pasó chicos Por lo cual uno piensa, 192 es fácil Fácil como paquear un Messi en a pack Nah, mentira, o hacer un Elite 3 El 193 debería estar al caer Fíjense este video que me acaban de mandar 5 iconos superpoderosos Prime Voy a responder porque la verdad que me estoy calentando O sea, ojalá te haga la caerera Salís en mi próximo video Atentamente El vine Ojo con lo que ponen en los comentarios Amigos, hay que buscar el 193 Lo vieron en este mensaje Pero también miren esta imagen Miren esta imagen O sea, lo tengo que tener yo también Vamos a buscar el 193 O lo más cercano que podamos Porque necesitamos seguir superando nuestro récord Porque al parecer el 193 es fácil Hace más de una semana que no prendo el FIFA Y quiero ver como estoy con mis dedos queches Arranquemos Like, suscribirse Si, no? 15.000 likes Llegamos? Depende de usted ¿Sabes que siento? De verdad te lo digo, eh? En serio Con esta cara de boludito Te digo Que por acá puede sacar algo rico Porque hay mucho MC Jugón y ricoso En el que, por ejemplo Me la voy a jugar con Kevin el Terrible No sé por qué Me la juego con Kevin el Terrible Como me empiezo a desmotivar Tan easy Tan easy Me empiezo a desmotivar Un Halloween A esta altura de la vida Es como un pedo Siiii Bicho Gracias por haber venido E ilusionarme Con algo rico Que puede salir Arrancamos bien Muy mal Excelente De lo que salga en estos triple MC Confiemos que acá puede salir Acá puede salir No salió Si chicos 88 Ahí Hay que elegirlo Y acá un icono prime hermano Muy bueno Naranjita ahí Verde ahí Pirulo happy acá, eh Te digo Te digo la aposta Pero por qué El bicho se fue esta temporada En Real Madrid Sería perfecto todo Betancur Me da muy bien Si Pero es un toti 99 Ni en pedo le digo que no Genial como venimos Lástima que la química Por el sopi Por acá ¿Quién? Francés A ver por acá Por acá Totis Chicos 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 Maldini 95 Para adentro Y empieza a tomar color Porque tenemos Tres totis Y tenemos un super icono prime Sergio Rambo Sergio Rambo Hay muchas veces Hay muchas veces que me dicen Sebastián Dijiste Sergio Rambo Si Digo Sergio Rambo Porque es un guerrero Porque es un killer absoluto Y le digo Sergio Rambo Chicos A ver Sergio Rambo Si Sergio Rambo Sin duda Español A ver acá A ver un barán Y toti Pero pero Seba Sevita Sevita Si llevo a ser un 192 Con ese plata ahí Es porque soy el dios Del futra No el rey El dios Se ve el dios 92 84 Con un plata Y un if De mierda Y ni hablar Del Halloween De arriba Escuchame De estos 5 Tres picantes Pereira Tres picanteros Tres todos poderosos El primero acá Bien 92 87 Dijimos de acá Tres bombas Vino una Confiemos Confiemos El portugués Señoras y señores Hay que ir Por el niño malo Sócrates Siento que el cambio fue El que tenía que hacer La elección Mejor dicho Venimos muy good Sigamos Confiemos Me encantan estos colores Tengo que ir por Antoine Y me saco un 78 Y me saco un 78 Por un 90 Y de el 93 Volveo a casa No me la Mira lo que vi Modric en el arco Modric en el arco El narizón es así Te llega por acá En el arco Si meto un 193 con esta formación Y Modric ahí Soy el dios Confiemos Confiemos que se puede Lateral de 81 Por favor y es por 192 y un 91 adentro Yami Estás choripaneando ¿No? Te pido por favor Manteneme Un 100 Mandaba un icono Y dad un 192 hermano Otra vez En Belé El 193 parece ser fácil Como lo mostré 192 también Pero parece que esta semana Que no estuve con FIFA Se me enfriaron un poquito las manos 191 adentro Amigos Prepárense Porque hay que ir en busca De esos récords En mi canal Voy a ir por acá Porque, porque, porque 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 voy a Uy no, no Mato, mato Por una de estas te mato Por esa carta Si el baby Más baby, baby, baby Es Dios Este es Dios Y Jesucristo juntos Vía irá Que lindo comienzo Con un prime Confiemos Segunda cartita Fred, Fred Want to watch O sea Estar poniéndote contento A esta altura del año Por un Want to watch Es como Segundo Y con Uy Un círculo Un círculo ahí A ver A ver A ver A ver Solo te pido Un poquito más ¿Por qué cantas, Eva? ¿Por qué cantas? Si cada vez que cantas Pasan estas cosas, Evita Elijo por media Medio 82 Y a ver Acá como completamos Si acá me tomó Va Es un buen comienzo ¡Uuuu! ¡Uuuu! 94 Eusebio 94 Gullit Line Lineker Bien Pero voy por acá Mirá lo que es ese Gullit Papá, por favor Así Hola, vengo a comprar a Gullit Y lo pones ahí Tengo tres dioses Y tres verdolagas La defensa va a ser El medidor De indicación De De No está mal, eh Igual Toti Y todo eso No viene Pero Tenemos que ir por acá Tiaguito Silva De 89 Y a ver acá Como vamos Completando Por favor Una bomba Una por dos Tenemos dioses Y tenemos Vergas Voy por Tete Me hace acordar a mi hija cuando me dice Papá, Tete A ver acá, Prime, Prime, Prime No, no, pero metimos un 90 De estos 5 y es por Sí, 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 sí De estos 5 3 atómicos Si queremos el 192 3 atómicos acá Pero sí o sí 3 atómicos Sabés que sí, ¿no? Lalita, uy, 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 ese coreanito Ese coreanito Este coreanito Y este, por este, más 5 88, 85 Me gusta, una bomba más acá Una bomba más acá, esta es una de las bombas Que necesitábamos En cuanto a media, muy difícil de obtener un Suárez 90, 90 Sigamos metiendo, estamos Complicados, pero si seguimos metiendo 3 bombitas más Y una acá 88 Brasilero Me voy a la mierda Para arriba acá 90, 97 Con Suárez jugando De 3 ¿Cómo lo ven los uruguayos Proyectándose por la banda, eh? Porque otra vez No me vas a cholear Y es por Me parece que sí Dijo 83 Esto empieza a bajar Chicos, se está oliendo Se está oliendo Que empieza a bajar Y me pongo loquito, eh Se me está derrumbando el castillo Dilo Uuuu Uuuu Si, 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 si Es asqueroso este equipo Pero de verdad te lo digo Probablemente tenga De los 3 Prime Super Prime Más caros Obviamente Pelé Afuera Ahora ni el 192 No se me dio Y ahora tengo esta bomba atómica O sea ¿Qué tengo que hacer? Seguirlo intentando Le juro que siento Que con Foodtrap Hoy No se me da No sé qué hacer No se me da